Por fin ha vuelto a la paz para Máximo House Ya llevamos dos días sin Andrea y la verdad es que no le ha hecho nada de menos ¿Y entonces Natalia? Es que está muy contento Ya, ya, no puede ser esto, tiene que volver Andrea Que tiene que frenar esto Es que está muy feliz Oye, ayer fuiste a casa de tus padres, ¿no? Eh, sí Vale, ¿qué te dijeron? Bueno, me hicieron una cosa que... Yo ahora, ahora vengo, ¿vale Natalia? Yo ahora un segundo volveré, ¿vale? Ahora vengo, Máximo Squad ¡Eh! 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 ¡Levantate, que es una cosa súper importante, va! ¡Ah! ¿Qué pasa? Esto afecta a la familia A Máximo House Ay, es que me ha dado un besito ¿Habéis visto cómo me ha mirado? Es que no me puedo resistir ¡Ah! ¡Me puedo! ¡Ay, qué bonito, eh! Y os vengo a recordar que en cuatro días nos vamos a Disneyland Paris ¡Uh! ¡Ah! Pues es que Natalia y Arta están súper juntos, ¿no? Natalia y Arta están súper juntos, sí, lo sé Y sabéis que Andrea ya no está aquí ¿Qué está pasando aquí? Como yo también extraño a Andrea porque... Es de la triple A ¡La triple A! Y, y ya no tenemos la triple A y hay que joder a Natalia y a Arta Pues podemos hacer que vuelva Andrea y como que os hacéis novios y como que echamos a... Ya si, Arta se conoce, ¿no? Claro, claro, y en vez de llevar a Arta y a Natalia Pues en el viaje pues llevamos a Andrea y a Zabillos a ti ¡Ah! ¡Sí! ¡Ese en plan me encanta! ¡Ese en plan me encanta! Andrea va a volver aquí y me vais a conseguir que sea mi novia y luego me voy a ir a Darida y yo con ella ¡En serio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué hay que hacer eso? Venga, va, 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 va ¡Hay que hacer que vuelva Andrea cien por cien! ¡Vale, Gille! Mejor que vayas tú, claro, porque yo es mamá y yo y sus amigos y tal Y yo voy a convencer ¿Cómo voy a convencer yo a Natalia y a Arta de que se quede aquí Andrea si las acaban de echar? Pues, bueno, porque a lo mejor dando peinas A ver, sí, podría intentar darle pena a Natalia que le caigo súper bien y a ella le encantaría que la dejara en paz ya Así que sí, yo no lo veo tan mal plan Bueno, va, va, vamos, va, va, va No, no, tú no Ah, o sea, voy yo solo, voy yo solo encima Sí, porque le das pena, a ver Ah, vale, pues, no sé Pero, Alberto Y ahora, que ya no está Andrea, por fin, soy feliz y ahora confiaré al 200% en Arta ¡Anaña! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? ¿Todo guay? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Estás contenta, no? Estás escuchando, estás súper contenta ¡Se me ha alcanzado Andrea! ¡Sí! Natalia, ¿qué te iba a decir? No te caigas, no te caigas Te quería comentar una cosa sobre Andrea, ¿sabes? O sea, una cosa que Andrea quería seguir, le cae patada, así que... Mira, yo a esto no la quiero ni volver a ver, porque como es que lo vuelvo a ver Le devuelvo el ring de boxeo A ver, sí, bueno, yo es que debería hablar un poquito sobre esto Y es que me gustaría que volviera, porque es que la verdad que me estoy sintiendo bastante solo Este es el último... ¿Qué has dicho? ¡Que quiero que vuelva Andrea! ¡Que quiero que vuelva Andrea! Bueno, en verdad, tampoco queremos que Guille y Andrea sean novios Porque, bueno, el objetivo es que acabe Andrea con Arta y por eso viene Pero no pasa nada porque... Pobre Guille Es como, estamos usando aquí como una excusa para que venga Andrea y se esté con Arta O sea, que se siente así enamorado, ¿eh? La verdad que sí, un poquito, pero por eso quiero que vuelva ¡El chisme! ¡Sí, el chisme! Bueno, sí Vale, 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 vale Pero eso no quita que tiene que volver a estar aquí Y tengo que volver a verla, pero con una condición Que esté a más de 6 metros de Arta ¡No quiero que se acerque a Arta, ni con un miel, ni que nada! Porque... Vale, bueno, yo lo pude intentar, a ver que no pase Pero sí, va a volver a Andrea ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 ¿En serio? ¿Puedo volver? Sí ¡Sí! Pues sí, 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 ahora sí que soy la persona más feliz del mundo El chico más feliz Voy a volver a tener... Bueno, voy a volver, nunca había tenido Pero voy a tener novia Muchísimas gracias, Natalia Yo te quiero un montón Y te juro que no se va a acercar en ningún momento A Arta, ni a 6 metros, ni a 20 metros, ni a 50 Bueno Tú mismo Yo veo que pasa algo, el perjudicado vas a ser tú, ¿eh? No, yo, yo, yo me voy a encargar de que no... ¿Lo prometes? ¡Hechísimo prometido! Así que nada Lo que voy a hacer ahora es hablar con Arte Le voy a decir que tú estás súper contenta y que vuelva Andrea Así que vamos corriendo a la cínchalo Máximo Squad Es que no me puedo creer que le haya dicho ¡Que vuelva Andrea a casa! Pero es que ¡Woo! Esto es una locura Mira, como Andrea no acepte Aquí lleve, me da algo He venido aquí al cuarto de Nácar Mientras que Nácar no está Pobrecillo, ya sabéis todo lo que le pasa Iré a apoyarlo Para que la gente me deje en paz Y pueda pensar tranquilamente Si decir lo de Baña, lo de Unai O no decirlo Es una cosa un poco... Delicada, Máximo Squad Ya sabéis que vuelve el día 20 Estaros muy atentos Así que voy a pensar ¿Qué? Eh... ¿Puedo pasar Arte un segundín Para hablar de una cosita súper mega importante? ¡Aaah! Bueno, me voy a tomar como Cousy ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¡Reaccionas! ¡Estoy pensando! ¡Para ya! ¡No me toques! Yo vengo a Arte una noticia Súper mega importante Para ti que vas a flipar Máximo Squad Hoy es el día en que me voy a colar El que me voy a enfrentar A Natalia y Andrea No sé si colarme por ahí Si escalar por aquí Y meterme Me da igual Pero yo pienso entrar Voy a coger esta valla Y me voy a colar Me da igual que me rompo una pierna Pero estaré dentro, ¿vale? Estaré dentro liando Pero no caerme Es buena, ¿eh? Me voy a meter por aquí Me da igual que me rompa una pierna Uf, me da igual ¿Qué quieres? Estaba hablando antes con Natalia Estamos muy pesados Y la he convencido para que Andrea vuelva aquí a casa Y me da igual que me digas que no Es que sí Porque Natalia me ha dicho que sí Que le parece bien Pero Guille, Natalia te la habrá dicho Porque Natalia, bueno, muy pocas veces sabe decir que no ¿Vale? Y porque le caes muy bien Pero si Andrea vuelve Pues ya sabes lo que pasará Otra vez las liadas Otra vez Natalia se enfadará por cualquier cosa que venga a Andrea Porque Guille, entiéndelo Andrea me quiere a mí Ya, pero va a ser diferente Porque ahora sí que la voy a conquistar Tengo un truco infalible para enamorarla ¿Y qué truco es? Pues me la voy a llevar de tita a un sitio súper mega especial Y voy a conseguir que sea mi novia Y así se acaban todas las peleas en casa En tal momento, uf No me he roto nada La voy a liar máximo Team Lae Esto, el Team Lae lo hace Anda, qué bonita Ah, me encanta esta terraza Para hacerme yo mis bailes No esa Que me cae fatal y baila súper mal Y esto, uf Esto es una cascada, ¿no? Uf Pero y esta piscina Qué bonita Yo estoy flipando Esta es la casa de mis sueños Lo siento, Guille Pero yo tengo que pensar En una cosa muchísimo más importante que Andrea Si decirosla o no Decirosla De qué es lo que va a pasar De cómo va a pasar Así que, Guille Te abra la puerta y te vas Mi respuesta es No, ya sabes Que la máximo house es mía Pero igual mi voto Es el que más vale Que sepas que me da igual Me da igual Tío, qué pesadilla En serio, me acaba de cerrar la puerta Y me ha dicho que no Así por la cara Y no me quiere ayudar Pues me da igual lo que diga Porque yo voy a llamar a Andrea Y le voy a decir Que venga aquí a la máximo house Que hablo con Arta Hablo con Natalia Que les parece bien Que fue un error Y ya está Y no pasa nada Así que si no me quieres ayudar Yo voy a hacer la mía Así que Me dispongo a llamar A Andreita Estoy aquí Estoy aquí ¿Qué haces aquí? Que sí, que sí, que sí Que me dejes ¿Tú sabes lo que me ha costado entrar? ¿Por qué nadie me abre la puerta? Me da igual Escúchame No hables fuerte Me da igual Yo voy a gritar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me las cargo Están aquí, ¿no? Están aquí las dos, ¿no? ¿Te parece bonito, no? Vale Es que escúchame No, puedes estar aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tú en verdad quieres estar conmigo? Que yo quiero a Natalia Natalia es mi pareja Es mi novia Y ya está Pues yo no la trago Calor que hace Me estoy muriendo un montón No sé cuánto rato llevo aquí Llevaré como media hora O no sé cuánto llevaré ¡Andrea! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Mierda! No tengo ¡Toma! ¡Escala por aquí! ¡Bien! Ya he vuelto a Andrea casa Es mi salvador No es salvador ¡Dale, dale! Yo te voy a coger Como si fueras mi princesa de Disney ¡Bua! Vale La otra pierna La otra pierna ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estabas? Tampoco estabas muy lejos Después de dos días Escúchame Me sabe mal que hayas tenido que dormir en el bosque No te sabe mal Así que te voy a proponer una cosita Si te callas la boca Tengo un dolor de cabeza con la rama Si paras de gritar Te digo dónde puedes dormir Vale Así te hablo Me parece perfecto He estado a un hotel de al lado Para vigilar cómo va la cosa Yo es que estaba hablando con Natalia Y Arta Y les he convencido para que venía Porque yo quería verte ¡Ya! Quería verte Quería verte Pues sinceramente Guille Yo vengo a decir a Arta Que no le quiero ¿Cómo? ¿Que no le quieres? No le quiero Se acabó A ver eso es bueno Porque a Natalia le va a gustar Natalia va a querer Que se quede aquí Y Arta yo creo que también Así que pues nada Pues vamos Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos 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 Chicos primero voy a sorprender a Natalia Porque va a llevarse una sorpresa Va a decir Otra vez estás aquí No sé qué Y luego me voy a encerrar en el ascensor Con Arta Así que a ver cómo reaccionan todos Tengo ganas de encerrarme Y a ver qué pasa entre nosotros dos Es que aquí puedes dormir Bueno mira en verdad te lo compro Si me das una manta Porque claro ahí con todo el sol Al menos aquí me da la sombrita Vale me parece bien Métete ahí Duermo aquí de verdad Sí ahí ahí Métete ahí Ay gracias en verdad Por abrirme la puerta Es que en verdad no me las has abierto He entrado yo Pero bueno Vale Gea pero ¿Me das una manta porfa? Sí te daré una manta Pero tenemos que tener un trato Entre tú y yo Y es que ¿Cuál? No te metas Ni con Natalia ni con Andrea ¿Por qué? Pues no compro el trato Anda ¿Tú quién te crees? Pues nada Duermes en el bosque Que no Mira esto me va bien Me lo pongo Mira flotador Me estiro yo aquí Lo meto allí No me da el sol Está muy bien Me cago en la maldita leche Máximo Squat Yo voy a obviar Aquí no ha pasado absolutamente nada No ha pasado absolutamente nada Yo no he dicho absolutamente nada Yo no lo he visto Yo sigo con mi vida Y mientras que no Se peleé con Andrea Y con Natalia Por mi bien Adiós Pues es que día más bonito Hace aquí no Hoy en la máximo Mira que sol Que bonito color del cielo Voy a poner morenitas Y tomate Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien hasta que has llegado tú No, no, no Buen rollo Buen rollo Buen rollo Natalia He venio a decirte Que quiero decirle harta Que no le quiero Que no le quiero Que no, que se queda Se queda Y que no le quiere ¿Sí? Sí Que por tenés seguro ¿Eh? Sí Un abrazo Sí Un abrazo Un abrazo ¿Has visto? Si tampoco es tan difícil Que os lleveis bien Vale Pues entonces Te invito a que vayas a alta Y le digas Que no le quieres Y que no le vas a querer volver a ver más De esa manera Bueno Ahora voy ¿Seguro, eh? Andrea Sí Sí, seguro A mí me ha dicho que sigue Seguro Que no, yo confío en ella Yo confío en ella Yo confío en ella Venga Guille me está muy raro A mí este que está enamorado Se me está haciendo muy raro Vale chicos Harta está en esta habitación Así que vamos a sorprendernos Le voy a animar A que se venga hasta el ascensor Y he visto en Youtube Una manera Para que se bloquee el ascensor Y nos quedemos los dos Encerrados juntos Y que no podamos salir Así que vamos a empezar El plan La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la ¡Arta! ¡Arta! Me echabas de menos después de dos días ¿Qué haces aquí? Me echabas de menos Harta Eh, a ver Andrea La verdad es que ¿Cómo has entrado aquí? ¿Quién? O sea, ¿quién te ha dejado pasar? ¿Quién crees que me ha ayudado a entrar? No puedo llegar a creer El maldito Guillebe No sé Andrea No sé para qué vuelves otra vez Yo ya te he dicho absolutamente todo Eh, no sé Digo qué quieres de mi Bueno, Harta Yo quiero que me acompañes Un momento al ascensor ¿Para qué voy a ir contigo al ascensor? Porque... Quiero ir abajo un momento Hablar contigo ¿Abajo a dónde? Pues, eh, vamos abajo Para ir a las máquinas recreativas Que quiero jugar contigo Es que... A ver, hombre Es que tampoco entiendo absolutamente Todas las cosas que dices ¿Sabes? En plan rollo Ya sé que no tienes absolutamente nada Pero... Yo quiero jugar contigo Aunque sea la última vez ¿Sabes? No vale, tío Ah, chill Tramos Vale, ¿y qué? Pues ahora vamos a... A las máquinas A jugar, ¿vale? Pues nada Nos vemos en las máquinas recreativas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós, para, para, para ya! ¿Qué haces? Ya nos hemos parado la primera planta, ¿no? No se abre, ¿no? Pues no, no se abre, Andrea No se abre ¿Qué hacemos aquí? Pues no sé ¿Qué quieres hacer aquí? Pues busca ayuda Voy a llamar a Natalia No, no, Natalia no Natalia no ¿Y por qué no, Natalia, no? Pues porque no Ya sabes que no nos llevamos bien ¿Y a quién quieres que llame? Pues no sé ¿A llamado Guille? A Guille, por ejemplo ¿A Guille? ¿Seguro? Sí ¡Guillemel! ¡Guille! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde estáis? Guille Estamos aquí ¿Qué hacéis? Nos hemos quedado encerrados Sí, claro Sabéis que nos hemos quedado aquí encerrados Va, salita y anda Se lo juro que nos hemos quedado encerrados ¿Cómo que no? Hola, sí, de hecho aquí se ha roto, creo Seguro que le has hecho aposta para ligarte a Andrea ¿Pero qué dices, Guille? Escúchame Que yo me he metido en el asesor Porque ella quería No sé qué de las recreativas Y que me he quedado encerrado aquí Porque ella ha pulsado dos y dos motores a la vez Sí, va, excusa Seguro que te he dicho Que quería estar conmigo Y tú te has puesto celoso Y te has encerrado aquí con ella ¡Ay, pero qué dices, Guille! ¿Qué dices? Yo solo te digo Que si es una broma De esta es de muy mal gusto ¿Vale? A mí no me hace ni pizca de gracia ¿Qué ni broma? Y qué broma, tío, Guille, cálmate ya de una maldita vez que ha sido su culpa Sí, pues ahora lo que voy a hacer es llamar a Natalia y te vas a cagar Tira Se va a cagar Venga, tira, tira ¿Eres consciente, por favor? Ya que me acabas de liar a Andrea, por favor, no me toques ¡Natalia! Dime, Guille Vale, sí, porque quiero hablar contigo, Marta Tenía que pensar alguna cosa para poder hablar contigo Y que no se interrumpa a nadie, Natalia, ni Guille, ni nadie Quiero hablar contigo y por eso me lo hemos enterrado Y ya está, ha sido culpa mía, sí ¿Has sido culpa mía para hablar contigo porque te quiero hablar, ¿no entiendes? ¿Qué pasa? Sí, pero no es culpa, Natalia, que lo sepas, es culpa de harta ¿Vale? Así que sígueme No me asustes, no me asustes, eh Es culpa de harta Que no me asustes Que te lo juro que es culpa de harta, ni ha hecho nada Acaba de llegar y la pobre, eh Vale, escuchame, te voy a contar lo que te ha pasado Vamos, no me contes nada, no me contes nada Nunca quieres hablar conmigo, siempre te vas, voy y te vas, voy y te vas Pues esa es la única manera que no te vayas, que te quedas aquí enterrado, ¿no entiendes? Es como que ha sido culpa de harta Mira, míralo, 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 míralo ¿Ha sido culpa tuya? Que no ha sido culpa mía, Natalia ¿Tú lo ves normal que le dices a Guille que te gusta Guille y después te metes en el ascensor con harta? ¿Pero tú de qué vas? En qué momento he dicho que me guste Guille Hola, no me guste, no me guste Ah, muy bien Pues nada, pues que se queden aquí encerrados y me da igual Encima, encima te engaña Yo, yo es que flipo, de verdad, yo es que yo no entiendo nada Guille, pero no te enfades ¡Que me deje! Que sepasarte que estoy súper enfadado, es que no te quiero ni ver ahora mismo Yo entiendo que quieras hablar con hielo, pero vamos a salir de aquí si quieras hablamos Vale ¿Vale? Pero vamos a salir de aquí porque la verdad es que no me hace nada de gracia, tío Porque aquí, quedarme aquí de 35 años, pues como veas, no es una idea que me encante Yo no entiendo que he hecho mal ¿Tú son de aquello? Tengo el karma mal por alguna cosa que habré hecho de pequeña No lo entiendo, es que no lo entiendo, es que mejor no la puedo tratar ¿Qué es? Quería hacer mil pedes con ella, quería tener una cita súper mega de guay que se queda increíble No es que Arta no lo sea, pero es que últimamente estaba con Andrea y yo estaba encantada de la vida Con Arta, es la mejor persona que he podido conocer en mi vida, la mejor persona que ha podido aparecer en mi vida En el momento exacto y por culpa de esta chica se me está yendo toda la mierda, de verdad O sea, es que se me está yendo todo al lastre A ver si no nos quedamos sin oxígeno aquí Nos asfixiamos y ya está Llama al técnico, hay un teléfono ahí No, me voy a llamar al técnico Si buscas ascensor y pones la marca Mira, esta marca Te tendría que salir el técnico Vamos fuera porque aquí no hay cobertura Vamos fuera Estaba marcando, a ver Esto me tiene que hacer lo mismo, ¿no? No entiendo Mira, hola, sí, ¿qué tal? Se nos ha quedado el ascensor de casa parado Se ha estropeado y tenemos a dos personas dentro Y no sabemos cómo arreglarlo Hemos picado el botoncito de esta emergencia Y no tenemos la llave para abrir la puerta ¿Cuánto tardarían? Sí ¿Cuánto? Hasta la noche Hasta la noche no vienen No, no, sí, sí, no, no, sí, está bien, está bien Que no vienen hasta la noche ¿Cómo que no vienen hasta la noche? Que no vienen hasta la noche Que no van a venir hasta la noche Que no vienen hasta la noche Que no vienen hasta la noche Que no vienen hasta la noche Vale, chicos, Arbil y yo llevamos literalmente cinco oracas Literal aquí dentro O sea, jugando y probándolo todo Y ya está todo chulísimo A lo mejor se ha preocupado un poquito por nosotras Un poquitito, solo no pasa nada Bueno, pero que tampoco pasa Eh, ¿Arta? ¡Arta! ¿Andrea? ¡Andrea y Arta! ¿Pero qué hacen? Están moviendo juntos ¿Y esto por qué no se abre? No, es que no va, es que no va ¡Andrea y Arta! ¡Ah! ¡Sí! ¿Lo qué hacen? ¡Chicas! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Hostia, mi espalda, chaval! Estamos encerrados en el ascensor ¡Ayuda, el técnico! No podemos abrirlo ¡Ayudarnos, por favor! ¡Ayuda, el técnico! Tenemos un dolor de espalda Que no puedo más con mi vida, tío ¡Oh! Que esto ha pasado entonces hace tiempo, ¿no? Dios, cómodo He dormido fatal, tío Es que mira, 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 mira No puedo, es que no va Estamos quedando sin aire Y no podemos respirar ya casi Yo no tengo nada Que es que llaman a Guille o a Natalia Sí, sí, vamos a buscarlos o algo Pero es que, que, que Llama, llama a Natalia, por favor Que se supone que había llamado el técnico No, a Natalia no ¡A Natalia, Natalia! ¡Ide a dónde Natalia! Bueno, pues a Guille ¿A quién se llamaba? Vamos, vamos, vamos Tengo un hambre de locos, ¿eh? ¡Guille, Natalia! ¡Guille, Natalia! ¡No está aquí, no está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, corre, corre! Que si no se deja no hay dentro ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué? Harta Harta, 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 ¿qué, qué? Harta y artilla ¿Qué? Vamos, que están en el asunto Oren cerrados ¿Qué onda han salido? ¡No! Bueno, aunque nos estamos quedando sin aire y demás Bueno, me ha gustado compartir este tiempo contigo ¡Natalia! ¿Qué? ¡Ven! ¡Natalia, ven, corre, Natalia! ¿En serio seguís aquí? ¿Qué sí, tío? Yo había llamado al chico del ascensor y no ha venido No ha venido nadie No, no ha venido Ya siguen aquí dentro Yo no entiendo nada ¿Qué? ¿Puedes decir dónde está el tío? ¿Qué? Pues no ha venido Y tú te separas de esa ¿Pero entonces voy a separar? Ya, aquí Oye, tranquila, guapa Salita, llame Estoy mareando Me estoy mareando Me estoy mareando un montón, eh ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Qué te estoy cuidando Que se está mareando! Madre, estoy... Te quería sentar ¿Para que te sentas? Tócame la frente Tócame la frente Bueno, yo ya he llamado al del ascensor He intentado abrirlo Y no se puede Pues llama otra vez, tío Haz algo Que no nos tuje de noche Es súper... Es súper tarde A ver, que es súper tarde Yo no puedo hacer nada más ¡Que os relajéis! Hasta más tengo que tener una pata Es que mira Y se tienen que estar cogiendo así todo el rato Que si yo te cojo así Que si lo he hecho así Pero ¿qué haces? Uy, André tiene mala cara ¡Deprisa, guía! ¡Ya, ya, vamos! ¡Vamos, vamos, palanca! ¡Vamos, 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 palanca! ¡Cuál eso va! ¡Vamos, palanca! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡André, André,¡andré, André, 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 André! ¡André, André, André! ¿Qué hago? ¿Le dejo en el...? ¡Ostras! ¿Y se me cierre eso? Andrea Andrea ¡Tenme agua, agua, un vaso con agua, agua! Eo ¡Problemas! ¡Eo! 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 ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Eo! ¡Eo! ¡Va! Reacciona ¡Eo! ¡Eo! ¡Andrea! ¿Qué hacemos aquí? Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a ver el vídeo justamente por aquí ¡Qué auténtica locura! Todo acaba más o menos bien Vamos a ver si Andrea de verdad está bien Yo soy harta, y como siempre digo, vive ¡A la paz!